Muy buenas tardes, muchas gracias por venir, esto va a ser cortito, para los que no me desconozcáis, yo me llamo Nilo Vélez, me he tirado 20 años haciendo páginas web, soy coorganizador de la Meetup de WordPress Sevilla y también soy moderador de traducciones de español de España y moderador de los equipos de WordPress TV, que es el YouTube de WordPress y del equipo de fotos. Puedo hacer todo esto gracias a que la gente maravillosa de Hostinger me patrocina y me permite el poder dedicarle horas a la comunidad. Esta charla es una charla de seguridad, pero no es la típica charla de seguridad de WordPress porque no vengo a hablaros ni de batallitas, ni de plugins, ni de truquitos, lo que yo vengo a contaros son las verdades del barquero, que las verdades del barquero es la primera de todas, es que este tío no existe, ¿vale? O sea, el hacker con la capucha existe, hay frikis que se dedican estas cosas por hobby, pero este no es vuestro problema, o sea, de este tío olvidaros, porque a vosotros el que os va a hackear no es el hacker de la capucha. A ver, joder, que suena muy obvio, que habrá hackers que tengan capucha, porque si busca hacker en Google Fotos, todo lo que sale es un tío con capucha. Pero es que la realidad es mucho más triste, a vosotros el que os va a hackear no es el hacker de la capucha, es el chino en calzoncillos. Esto es un datacenter, esto es real, esto es un datacenter falso. Cuando a vosotros le dicen hola, buenos días, le llamo de Microsoft, necesito verificar la contraseña de su equipo, por favor dime su usuario y su contraseña, su número de cuenta, este buen hombre es el que lo hace. Esto es las plataformas que se utilizan cuando compráis votos, compráis seguidores, compráis me gusta, promociona tu perfil de LinkedIn, de mítico, de lo que sea, pues es esto, son un montón de dispositivos y un pobre hombre, una pobre mujer en este caso, dándole a todos los botoncitos. Y esto, lo más triste de esto, es que no es la parte romántica del hacker, del hacker contra el mundo, sino que esto es un negocio. O sea, esto es una empresa real, de una de estas empresas que se dedican a, pues eso, a vender votos y posicionamiento. Si os fijáis, tiene un montón de dispositivos, un montón de emuladores, hay todos los perfiles de Badu. O sea, esa es la realidad. O sea, esto es lo que a día de hoy son el 90% de los ataques. ¿Cómo son esos ataques? ¿Cuál es la realidad de un ataque a día de hoy? ¿Qué es lo que vais a encontrar vosotros y con qué es lo que os tenéis que defender? Lo más normal es que os encontréis con un tipo de ataque que consiste en que llega una de estas empresas, alquila, porque ni siquiera la consigue, alquila una botnet, que son simplemente cientos de ordenadores hackeados, le cargan un script en el que están metidas todas las vulnerabilidades conocidas. O sea, por ejemplo, dice yo sé que hasta esta versión de Elementor se puede atacar por esto, o hasta esta versión de Revolution Slider, esta versión de WordPress. Y con eso montan un script que es un ariete. Ese ariete lo tiran contra una red entera, van tirando por rangos enteros de IP y van probando. ¡Bumba! 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 Hasta que cae uno. ¿Cuándo cae uno? Dicen, eh, aquí hay uno que es vulnerable. En ese momento entra, instalan una puerta trasera y ahí no hacen nada. O sea, en ese momento vosotros no sabéis todavía ni que os han hackeado. Os han dejado un script ahí metido y ahora ese script ahí metido y el archivo que dice, mira, en esta IP hay un servidor que está comprometido y que puedes entrar con este usuario y esta contraseña. Esa información lo que hacen es venderla. O sea, cuando decís, a mí no me van a hackear. Dicen, no, es que tu web no le importa a nadie. Lo que quieren es tu servidor. Quieren mandar correo con él, quieren utilizarlo para hacer ataques, porque eso también, esos servidores también se utilizan como parte de las bondes. Entonces lo que realmente son, lo que quieren son vuestros recursos gratuitos. Insisto que en ese momento es cuando normalmente vosotros todavía ni sabéis que os han hackeado. Os dais cuenta mucho más tarde cuando os avisa el hosting, cuando los clientes dicen, oye, que me estás mandando spam, o en el peor de los casos, cuando os llega un facturón de la leche, porque esto ha mandado cientos de miles de correos. Vale, para defenderse a esto, lo primero, bueno, perdón, se me olvida una cosita. El último paso es este, que esto es un, esto sería ya el paso, si llegáis aquí estáis jodidos, dicho mal y pronto. Estos son ya tiendas de la Darnet, donde lo que hacen es que venden esas credenciales. Entonces, pues tenéis aquí, por ejemplo, pues mira, por 4 dólares o por 6 dólares tenéis un servidor entero, que es el servidor de alguien al que la han hackeado. Vale, para entender cómo defenderse de eso, hay que entender el modelo OSI de seguridad, que lo que dice son todas las capas posibles de una aplicación que son susceptibles de un ataque. O sea, desde lo más cercano, que es la capa física, que es entrar físicamente al dispositivo, meterle un pendrive, hasta allá lo que es la aplicación, en nuestro caso WordPress, más todos los casos entremedia. Si os fijáis, son 7 capas, pero hay un dicho en seguridad, que es que la culpa siempre es la de la capa 8. La capa 8 es el usuario, es el pringado que está detrás del ordenador, en el que le pone contraseña 1, 2, 3, 4, y que no actualizan la vida. O sea, ese es vuestro problema. Vosotros, todo lo demás, si tenéis un hosting medio normal, una aplicación medio... no vais a... el problema es este. Es decir, que el problema sois vosotros. Entonces, ¿de cómo nos defendemos de esto? Pues con tres cositas muy sencillas. Que son muy sencillas, son muy básicas, es la que decimos en todas las charlas de seguridad, pero es que si la gente las hiciera, no harían falta estas charlas. Copias de seguridad al día, contraseña segura, y tenerlo actualizado. Teniendo eso, os quitáis casi todo. ¿El resto? Pues bueno, vale. Pues sí, serán casos. Pero teniendo esto al día, de verdad, que las veces que os hackeen van a ser muy, muy pocas. Las copias de seguridad. Lo más importante, las copias de seguridad hay que probarlas. Es muy bonito que tengáis un hosting que dice que os hace copias de seguridad automáticas, es muy bonito que metáis un plugin de copia de seguridad, pero hasta que no. Una cosa que tienes que hacer es, una vez que está configurado, intentar restaurar una de esas copias. Porque a lo mejor no se está copiando lo que creéis, o no está actualizada, o directamente, pues no sé, se está copiando en un sitio en el que no tiene permiso de escritura y no se está escribiendo nada. La... esta también es un topicazo, sirve para todo, no solamente para los servidores, el 321. El 321 es que de toda la información importante hay que intentar tener siempre tres copias, o sea, que haya, exista en tres sitios a la vez, a ser posible en dos ubicaciones, o sea, porque si tenéis todas las copias en el mismo servidor y ese servidor sale ardiendo, estáis un poquito jodidos. Así que, al menos de esa ubicación, que una ubicación sea remota. Es decir, que puedes tener una copia de seguridad en la máquina, otra en la máquina del lado, pero otra en vuestra casa, otra en un servicio de copia de seguridad externo de por ahí. Con eso, si sale ardiendo el datacenter, por ejemplo, pues siempre os queda la tercera copia. Aquí una cosa que recomiendo mucho es dar... si... yo qué sé, si tenéis una web que es... que no es de vuestro negocio, pero es que llevo toda la vida con un... una página de... que es un catálogo de radios antiguas. Pues cuando hagáis una copia de seguridad externa, la sacáis en un pincho y se la dais a un colega. Porque así sabéis que en el peor de los casos siempre está esa copia, aunque sea vieja, en casa del colega. Eso ya hay gente con la que hacemos trafiqueo siempre y yo tengo en mi casa un armarito lleno de copias de los colegas y los colegas míos. La frecuencia de las copias de seguridad, evidentemente, hay que basarla en el contenido. No es lo mismo tener una tienda online que si se cae la web y restauras un backup de ayer, acabas de perder 300 pedidos y estás jodido. Que si lo que tienes una web corporativa, que si restauras una copia de hace un mes, pues bueno, a lo mejor pierdes un par de entradas del blog, pero no se muere nadie. Contraseñas. Contraseñas, aquí la regla es todavía más sencilla. Si os sabéis la contraseña, la contraseña es una mierda. O sea, no os podéis saber las contraseñas. Os dejo que os sepáis una. Que es la contraseña maestra con la que entráis a todos los demás. Pero las contraseñas tienen que ser esos chorizos infernales que no seas capaces ni de escribirlo, eso es una contraseña buena. Y digo contraseñas porque también es muy importante conseguir tener una contraseña para cada cosa. Porque si a ti te hackean el sitio, consiguen un volcado de la base de datos y consiguen sacar la contraseña de tu página web, y la contraseña de tu página web es la misma que la contraseña de tu Gmail, pues ya van a empezar a liarse la fiesta, de que empiezan a restaurar contraseñas de otros servicios y de repente en una noche, por además te lo hacen de noche para que cuando te despiertes todo hecho, no tienes ni Gmail, ni Facebook, te han entrado al banco y te han liado pardísima. De la otra manera, si tú tienes para cada cosa una contraseña, si te hackean una cosa, te hackean una cosa. Y normalmente ni esa, porque ahora, si además utilizamos un gestor de contraseñas y utilizamos F2A, el F2A es lo que ahora es obligatorio, por ejemplo, en todo lo que son operaciones financieras, que no vale solo con la contraseña, es la contraseña y otra cosa. O sea, es algo que sabes y algo que tienes. Pero eso es el de, aunque te saquen la contraseña del banco, no le sirve de nada, porque tienen que tener físicamente tu teléfono para confirmar la operación. Pues con las páginas web es lo mismo. En WordPress, por ejemplo, se puede instalar con plugin, hay muchos plugins de seguridad que lo hacen, pero también en los propios perfiles de WordPress URG, a la gente que tiene cargos importantes, se les obliga a activarlo, porque en el perfil de WordPress URG, si entres en el perfil, se puede activar el F2A, que es un código de estos que va con el Google Authenticator o cualquiera de estos, que es para que si yo tengo permiso para publicar la siguiente versión de WordPress, que mi cuenta sea lo más segura posible para que si me hackean mi cuenta no la pueda liar parda y publicar cosas en mi nombre, por ejemplo, o darle permisos a la gente o lo que sea. Por último, actualizaciones. Actualizarlo todo. Y actualizarlo todo es más chungo de lo que parece. Porque, aparte de actualizar el servidor, es decir, ir de vez en cuando asegurando que tenéis un servidor, que el hosting que tenéis no lo configuraron el día que lo contratasteis y no se ha vuelto a tocar nunca más, que hay hosting que son así, que tenéis que actualizarlo vosotros, actualizar el propio núcleo de WordPress, los plugins, los temas y, lo más chungo, el código propio. Porque si tú encargas que te hagan una cosa hace 10 años y es un código que te han hecho para ti, como ese código no está en ningún lado, ese código tú no vas a tener ningún aviso de que se ha actualizado, o sea, o de que se ha quedado obsoleto. Pero es que también hay que ver también que esos plugins y esos temas, de vez en cuando, es una cosa que es lo típico de hacer una auditoría una vez al año, mirar todo lo que tenéis instalado, porque a lo mejor os encontráis que tenéis plugin que dice, no, esto está actualizado. No, esto lo que pasa es que no tiene actualizaciones, porque a lo mejor es un plugin que está abandonado y que no tiene actualizaciones de hace 10 años, y tú estás tan contento que no tiene actualizaciones. Entonces simplemente es miraros una vez al año los plugins que tenéis instalado, el tema que tenéis instalado, mirarlo simplemente a la opción de ver el plugin en el repositorio y te dice, última vez actualizado. Hasta un año vale. Si veis que de repente son cosas y te llevas sin actualizarse desde la expo, pues igual hay que buscarse una alternativa, ¿vale? Si llevas funcionando desde la expo, tienes mucho la idea que no tengo. Ahí los. Ahí tengo la que estaba contando antes de web, que llevas sin actualizarse a 20 años, y ahí sigue. Vale, luego también lo típico que te dicen mucho es que, claro, es que yo como tengo código propietario, no puedo actualizar la versión de PHP porque se rompe. Dice, vale, entonces lo que tienes que hacer es actualizar ese código propietario y actualizar PHP. No me vale decir que porque tienes código viejo no se puede actualizar. La prioridad siempre tiene que ser que se pueda actualizar todo. Y si es no puedo actualizar porque es que este plugin hace 10 años que no se actualiza, pues, macho, búscate una alternativa. Lo que he dicho antes, que si no hay actualizaciones no quiere decir nada, y ya está. O sea, es que eso es todo lo que hay. O sea, esto, de verdad, suena muy basicote. O sea, copia de seguridad, contraseña segura y actualizar todo. De verdad, con que hagáis estas tres cosas os vais a quitar la inmensa mayoría de los problemas. Que después de esto, sí, vale, está el tío de la capucha. O sea, está el tío que puede ir a por vosotros, que puede ir a extorsionaros, que puede ir... Vale, este os lo podéis encontrar. Pero primero vamos a preocuparnos del usuario. Cuando ya tengamos controlado al usuario y tengamos hechas esas tres cosas, entonces nos preocupamos del tío de la capucha. Mientras tanto, con esas tres cosas nos vale. Y eso es todo. Hasta aquí, me veo.